Instituto que nos convocó a todos y por una cuestión metodológica quiero decir que voy a empezar hablando más o menos 10 minutos de algunas referencias para después bueno si en el medio hay alguna pregunta aclaración o lo que sea la vayamos formulando la primera cuestión que quería plantear era que en realidad nosotros estamos hablando de emociones y sentencias pero me parece a mí que la sentencia es el resultado final de un largo proceso de emociones si quieren ponerlo así de alguna forma y esto se da en un marco histórico que es en algún punto el de la posmodernidad es decir estamos hablando de que después de a partir de los años 60 70 la y en donde se podría decir que se empieza la posmodernidad que es un periodo en el que se cuestionan todas las verdades objetivas o sagradas en el caso nuestro bueno es desde el post positivismo en el que era solamente la ley la ley y había otras cosas que se ignoraban estamos pensando en la pos de posmodernidad en el cual en ese periodo no no podemos hablar de una verdad objetiva sino podemos mencionar a la verdad como una percepción o como una perspectiva con lo cual hay un por un lado una relativización de esa verdad revelada que ya había sido desacralizada por la revolución francesa después de la edad media que todos más o menos sabemos entonces esa es una una de las cuestiones que tenemos que pensar otra de las cuestiones es que justamente por esta relativización que decimos nos lleva a que parecería ser que todo argumento es válido que toda situación es posible que todo es en algún punto justificable lo cual después vamos a ver si están así en por supuesto esta cuestión de crisis de cambio de paradigma etcétera arrastra en algún punto una de las cuestiones esenciales que es que si la verdad es una perspectiva la autoridad es una sugerencia entonces eso nos arrastra a una cuestión de una crisis de autoridad es decir hoy vivimos en un paradigma en que está cuestionada la autoridad de los padres las madres del juez del comisario del abogado esa crisis de autoridad si quieren que no es autoritarismo obviamente este también arrastra cierta cuestión para paradigmática y también paradojal porque fíjense que mientras por un lado estamos cuestionando esta autoridad y digamos y remarcando constantemente ciertas cuestiones por el otro lado estamos como en una crisis como justamente es el efecto paradojal que estamos esperando la aparición del líder es decir que mientras por un lado cuestionamos la autoridad por otro lado pedimos que aparezca un líder o alguien que nos guíe a la mejor solución que nos parezca un ejemplo clásico y triste sucedió hace unos días con la selección argentina que en algún punto refleja en cierta forma más o menos la situación del país es decir un montón de gente jugando que a lo mejor no se comportó tan completamente como un equipo esperando la aparición del líder eso nos lleva a mi criterio a una especie de sería la paradoja de la inacción es decir si yo tengo la autoridad que la cuestionó y estoy esperando al líder es como que estoy esperando en un en un aeropuerto o en donde sea que llegue alguien que me lleve a otro lado porque yo no sé decidir hacia dónde voy en algún punto esa esa misma situación se traslada al proceso qué tal doctora cómo está está bien bueno esta esta crisis de autoridad por un lado y esta crisis de liderazgo por el otro nos lleva a el otro punto que es en alguna cuestión el material en el que todos trabajamos que es el conflicto cómo abordamos el conflicto es primero con entendiendo que siempre existen conflictos que el conflicto nació con la humanidad misma es decir es íncito a todos nosotros que estábamos en las cavernas viendo que emprendía el fuego ya hubo conflicto o si se prendía o si no se prendía hasta la hipercomplejidad de la posmodernidad en el que los conflictos si bien son los mismos tenemos más nos conflictúa un poco más tal vez por una sobreinformación también por una sobre estimación del conflicto etcétera dentro de esta cuestión del conflicto que es el material caliente con el que todos trabajamos este ese conflicto puede ser inter intrapersonal es decir bueno puede estar conflictuado con cuestiones propias puede ser interpersonal puede estar conflictuado con cuestiones de otra persona puede ser un conflicto social político etcétera pero el que vamos a poner el acento es en el conflicto jurídico nosotros trabajamos con esto que decimos material caliente que en algunos fueros ese material caliente se convierte en radioactivo por ejemplo en el en el foro de familia en el que bueno obviamente los conflictos están como más exacerbados en el que no solamente se se contienen cuestiones económicas sino además la proyección de futuro de la familia de los niños de quien sea bien una de las cuestiones que queremos que yo quisiera este aclarar con respecto al conflicto la primera es que el conflicto nos implica es decir nos implica a todos abogados jueces sociedad entonces no podemos hablar de un conflicto este jurídico sin hablar de todo esto estamos todos implicados en ese conflicto pero si vamos más allá que hay otro modelo que viene de la mediación que en lugar de hablar de que el conflicto nos implica habla de que el conflicto nos atrapa con lo cual el que nos implique es que tiene cierta incidencia y el que nos atrapa en el fondo es que estamos todos como encorsetados encarcelados dentro de este lío que todos tenemos como decía la doctora estos expedientes viejos que uno no quiere ver más estamos todos en ese estadio ¿cómo resolver las cuestiones de este tipo de conflictos? bien tenemos por una cuestión clásica digamos se dice que nunca podemos resolver ningún conflicto cuando implica una emocionalidad exacerbada es decir cuando estamos en fase de ira y el conflicto está escalando y estamos meta cautelares y prohibición de acercamiento y lo que a uno se le ocurra imposible llegar a ningún tipo de mediación y toda solución va a ser cuestionada por cualquiera el conflicto también tiene un proceso propio que más allá de que nos atrapa nos puede atrapar menos o nos puede atrapar más y en el momento que uno sale del conflicto automáticamente nos acomodamos todos y salimos todos del conflicto caso típico las partes en el proceso que ustedes quieran que se dijeron de todo y en cuanto una de las partes aflojó por una cuestión de espejo el otro afloja el juez se relaja y el conflicto en algún punto si bien no se resuelve por lo menos baja la escalada del conflicto en ese periodo de bajar de la escalada del conflicto que en general en el sistema judicial como lo dijimos tiene una maceración y un anijamiento de varios años es donde podemos mediar o esa crisis de autoridad que dijimos como que se resuelve las mismas partes decir bueno vamos a darle bolilla a lo que dice el juez y damos una audiencia veamos démosle participación entonces ahí aparece esto que decíamos de cuando estábamos esperando este liderazgo que como dice la religión católica estábamos esperando la gloriosa venida del Salvador apareció y el juez lo arregló no arreglamos nada en realidad yo entiendo eso no arreglamos nada que las partes no quieren arreglar entonces entender que si bien el conflicto nos implica nos atrapa y todo esto la llave del conflicto la tienen las partes y también tienen la llave de la solución otra cosa que quería mencionar es que en algún punto el tratamiento de los conflictos debería hacerse a través de ciertos valores para eso son medios extraños pero bueno les voy a comentar más o menos la primera o el primer valor que quisiera rescatar es el de la humildad ¿qué quiere decir? quiere decir que nos tenemos que acercar al conflicto con justamente entregándonos a ese que a esto que el conflicto nos atrapó a esto que el conflicto nos implica sin altivez de decir bueno yo no tengo nada que ver digamos sin anjenidad sería en realidad que bueno yo de esto no tengo nada que ver y si tampoco con altivez esto es una papa esto no lo resuelvo en dos minutos volvemos al tema de Arabia que era un trámite lamentablemente y no fue mal entonces esa es una una lógica que en general la famosa bueno cuando yo litigaba este el juicio ejecutivo sin excepciones de rebeldía tuve uno en 25 años o sea no ese es el primero de los valores el segundo una cierta noción de fraternidad es decir si este conflicto nos implica si este conflicto nos tiene atrapados a todos todos vamos a colaborar tanto en la escalada o sea en la faz negativa como en la solución que sería la faz positiva o sea que estamos todos en algún punto en el mismo barco y por último de estos valores que decíamos es el de la cierta reciprocidad cuando me refiero a reciprocidad me refiero a cierto grado de igualdad lo que todos sabemos más o menos que más allá de la igualdad ante la ley esa reciprocidad implica mucho más que la igualdad ante la ley en la cual todos somos iguales ante la ley pero algunos como sabemos deben ser más iguales que otros y respetar las pautas de no discriminación la de los tratados internacionales las de las 100 reglas de Brasilia etcétera con estas pautas y estos valores si todos lo tenemos claro el conflicto va a tener no sé si solución pero por lo menos vamos a ir aunque sea a bajar la escalada y tratar de amesetarlo y de que se amesete en bajo y no que se amesete en escalada porque si nos amesetamos en escalada no lo podemos resolver una cuestión que solemos ver por ejemplo o que se suele decir es que cuando estamos en el conflicto en esta cuestión que nos atrapa y nos pasa a todos hay tres operaciones que nosotros hacemos que no podemos distinguir en algún punto que es razonar valorar y argumentar es decir en abstracto todos sabemos lo que es un argumento en abstracto todos sabemos lo que es un razonamiento y en abstracto todos sabemos lo que son los valores justicia equidad aunque podemos señalar un error no forzado bastante habitual de los abogados que en los escritos argumentativos o en las expresiones agravios en algún punto confunden lo que es justicia con lo que es equidad vamos a hacer una pequeña digresión la justicia supongamos pasémoslo a términos impositivos es justo que todos paguemos impuestos sí claro es justo ahora es justo que todos paguemos el mismo impuesto no eso es no es equitativo que no es que sea injusto en general lo que nosotros entendemos como no equitativo lo planteamos como injusto es decir cómo podemos relacionar estas dos cuestiones en este error no forzado de las expresiones de agravio es que muchas veces nos agraviamos con los montos que serían lo no equitativo invocando cuestiones de justicia que serían cuestiones de fondo es decir podemos asociar lo justo lo injusto con el fondo y lo no equitativo con el modo de cumplimiento este es un ejercicio práctico para las expresiones de agravio bien entonces en este en este marco más o menos lo que podemos hacer esta operación de razonar valorar y argumentar es una operación que es inescindible no sabemos si empezamos con el razonamiento para terminar en el argumento y mechar el valor o empezamos con la valoración con lo cual toda esta ensalada que se nos hace trataríamos de tenerla enredada en algún punto yo pienso que el destino es el que nos va a marcar el camino es decir bueno lo que yo pretendo finalmente es el que va a marcar el camino y la secuencia de los razonamientos de los valores y o de lo que yo planteé justamente o de los argumentos justamente para llegar a donde quiero que llegar hay una una teoría clásica digamos de la argumentación que dice que en realidad yo primero me planteo en el caso de los jueces planteamos bueno este tiene razón este no tiene razón y después ese objetivo inicial lo terminamos concretando al final como reconfirmando lo que vamos a resolver en principio esto sería lo mismo que decir bueno nos vamos de viaje como no sabemos a donde vamos no sabemos si llevar ropa de invierno de verano si vamos en avión si vamos en barco entonces nosotros ya sabemos hacia donde vamos y ustedes también en los escritos argumentativos saben hacia donde van entonces eso es como una causa eficiente del escrito y también apunta a ser la causa final del escrito bien en el medio de todo este merequetengue nos encontramos con la inteligencia emocional que más allá de que creo que tiene más de inteligencia que de emoción y lo que en algún punto propondríamos es hacer una especie de control racional de la emocionalidad que es mucho más que hablar de una inteligencia emocional y queremos decir las emociones como dijimos los conflictos también nos implican no podemos manejar la emoción pero si podemos manejar racionalmente lo que sentimos a través de esa emoción volvemos al ejemplo de Argentina Arabia recientemente que obviamente algo pasa en mí que lo tomo como el resto de los argentinos que estamos un poco enojados si yo voy a estar por este traspié que tuvo Argentina enojado y deprimido un año y medio no es lógico puede ser que en el momento tenga ira etcétera pasando qué quiero decir con esto que en realidad no es la inteligencia emocional no se trata de reprimir las emociones sino de entender racionalmente qué es lo que voy a hacer yo con esto que estoy sintiendo hoy para qué para tratar de ver qué hago y si esto sigue por eso o sigue por otro tipo de cuestiones por eso para tener un poco más de manejo de las cuestiones emocionales que esto no trata de pontificar ni de decir nada si no es descriptivo tendríamos que tener primero una especie de autoconocimiento es decir saber nuestras cosas nuestras debilidades nuestras fortalezas nuestras cuestiones positivas para después tratar de tener cierta autogestión en el sentido de decir bueno si mis metas son estas las emociones correctas serían estas sí tengo inseguridad de presentar el escrito pero no puedo tener pánico por presentar el escrito porque el pánico paraliza y entonces no hago nada después en cuanto a justamente la emocionalidad lo que por lo menos desde la teoría de la mediación se entiende es que lo que no se pueden cuestionar son los sentimientos es decir bueno a mí me produce enojo esto me enoja esto me da alegría esto me da ira el tema es que la respuesta emocional no sea inapropiada no sea excesiva no se prolongue en el tiempo esto que decíamos no puedo estar amargado dos años porque perdí Argentina porque perdí dos años de mi vida por un juego entonces todo este bagaje que estamos diciendo cómo podríamos hacer para manejarlo mejor bien a lo mejor por un defecto del fuero en que tenemos tantos accidentes de tránsito vamos a usar la metáfora del semáforo entonces en primer lugar obviamente cuando boom estalla la emoción la que fuese también la alegría y la felicidad casi inconsciente tampoco la podemos prolongar en el tiempo porque no puedo estar trotando por los pasillos del tribunal tirando petas de los flores porque voy a quedar más loco como si tuviese todo el tiempo enojado entonces primera etapa semáforo primera luz luz roja entender qué emoción estoy sintiendo tratar de ver por qué lo estoy sintiendo tratar de ver en qué me implica esto que estoy sintiendo qué botones en algún punto tocó a mí esto que estoy sintiendo y por qué y tratar de ver que en algún punto en esto que decimos que nos implica tratar de ver qué hice mal yo o qué hizo bien el otro o qué por supuesto que un un gran desafío espiritual además de emocional sería esta primera luz roja en luz amarilla que sería la segunda luz que la segunda luz del semáforo es bueno reflexionar qué opciones tengo recurrir no recurrir allanarme ver qué hago y qué posibles consecuencias tiene esa decisión que tomo y en luz verde analizado todo esto resolverlo decir bueno la mejor opción es esta sigo con esta y trato de no mirar atrás porque mirar atrás en cierta forma estas cuestiones contrafácticas son siempre cuestiones culposas es decir ah pero saco el látigo empiezo por qué no presenté por qué no hice entonces y entender que todas estas decisiones nosotros las tomamos en una coyuntura y que esa coyuntura que es un poco la que estamos describiendo además de las cuestiones particulares que tenga cada cada caso en particular la tomé entendiendo que esa era la mejor situación la mejor decisión en ese momento con las consecuencias que yo ponderé en ese momento y no cinco años después decir uy mirá si la clásica hoy si no me hubiese casado con vos qué feliz hubiese sido bueno en ese punto ya estamos entonces esto que no trata de ser ninguna de resolverle la vida a nadie por supuesto que de casualidad podemos con la nuestra creo que esto nos va a ayudar a prevenir errores y por último una aclaración más que está muy instalado en todos que bueno del error se aprende del error se aprende yo tengo una teoría que es del error no se aprende en realidad nosotros aprendemos de cómo gestionamos ese error qué es lo que hacemos con ese error porque podemos estar cometiendo errores 25 años sin tener ningún grado de reflexión acerca de qué es lo que hacemos y como dijo Freud siempre hacemos el mismo error constantemente y nos enojamos y volvemos a cometer el mismo error entonces el error de por sí no es un no es algo que nos permite aprender lo que sí nos permite aprender a mi criterio es cómo actuamos nosotros o qué hacemos con ese error y si eso nos permite aprender nos va a generar una mayor resiliencia que es bueno admitir y tratar de superarnos dentro de nuestros fracasos y nuestros errores y poder vivir un poco más cómodos en este mundo que nos toca vivir así que bueno abro el espacio para preguntas en tiempo online bien perfecto entonces le cedo el micrófono entonces a la doctora Varela muchas gracias hola muchas mujeres los hombres están por este lado si no si lo vi doctor lo vi dije muchas dije muchas no todos bueno este para nosotros es un tema nuevo obviamente como dijo Edgardo recién nadie viene a pontificar ni mucho menos quizás sí simplemente quizás pueda ser de interés de ustedes contarles un poco la experiencia personal que cada uno tiene cuando aborda un poco lo que a ustedes les puede preocupar que es el resultado de sus pretensiones o sea ustedes vienen a ver a los jueces porque tienen litigio y nosotros somos los llamados a componer ese litigio en la medida que la solución no la arbitra en las partes entonces en ese marco mi primera pregunta cuando nos convocaron a esta reunión tan agradable fue ¿y qué les podemos decir nosotros que somos todos abogados de esto que es que es una ciencia que bueno que por lo menos desde nuestro saber nos excede bueno yo pensé les voy a contar lo que me pasa cuando tengo que dictar una sentencia o bien cuando tengo que intervenir en la resolución de un conflicto en una instancia de conciliación que obviamente son tareas totalmente la misma persona pero tareas distintas bueno ¿qué hago en la sentencia? nosotros tenemos un juicio oral que tiene un montón de ventajas es maravilloso pero tiene un inconveniente es efectista porque uno se queda con el efecto del alegato que es oral y que obviamente cuando alguien está expresando sus argumentos expresa exclusivamente los argumentos que lo favorece o defenestra la contraria entonces eso causa emoción siempre cuando uno termina una audiencia vista de causa nosotros nos miramos y generalmente el que está más frío es el juez de trámite porque conoce el expediente los dos colegas cuando no somos jueces de trámite estamos con la emocionalidad a full ¿qué hacemos para bajar esa emocionalidad? nosotros no podemos darles a ustedes un resultado emocional ni debemos hacerlo yo mi técnica cuando soy juez de trámite yo tengo todo macheteado cuando no lo soy voy anotando a modo de ayuda memoria lo que me llama la atención y lo chequeo en el momento de la audiencia en el expediente y entonces ahí con eso voy bajando la emocionalidad que me va causando el discurso de la parte y lo voy llevando a lo que probablemente pueda encontrar en las pruebas porque para bien o para mal lo único que nosotros podemos hacer es darles una respuesta de lo que está controvertido y lo que está probado no es más que eso y el que no probó reglas de cargas probatorias es simple nuestro resultado para los litigantes es sencillo nosotros tenemos que aplacar nuestras emociones porque no podemos darles a ustedes un resultado emocional sino técnico técnico desde ese punto de vista entonces salimos de la emocionalidad cada uno como puede y cuando nos toca redactar el fallo los jueces de trámite somos los que redactamos el fallo nuestros colegas luego lo cambian lo morigeran en fin se hace un fallo unánime pero el que redacta es el juez de trámite entonces ¿yo qué hago? yo tomo la demanda veo lo que está firmado tomo la contestación lo que está controvertido lo que está admitido lo pongo en el texto y voy escribiendo y al ir escribiendo y extrayendo de los escritos constitutivos digamos el marco de la controversia me voy serenando porque me va quedando claro lo que tengo que resolver y cuando tengo claro lo que tengo que resolver la emocionalidad que me causó la audiencia a mí se me va me queda la tarea la tarea por llevar adelante y después ¿qué busco? miro las pruebas y las pruebas tienen reglas no es que uno dice lo que quiere uno dice de las pruebas lo que los códigos dicen o la doctrina judicial dice que hay que decir de las pruebas no que yo quiero que digan las pruebas yo no hago una una composición libre yo estoy ceñida a las reglas y en base a eso y a una organización de trabajo la sentencia refleja eso y la emocionalidad se extrae les confieso que la primera sentencia que me tocó hacer fue de un chico que quedó cuadripléjico tenía 18 años y fue por supuesto en un accidente de autos y lloré todo el fin de semana pero pude hacer la sentencia quiero decir pude hacer la técnica a la sentencia pese a que recuerdo ese tránsito como algo que no quiero que me vuelva a pasar nunca más porque digamos uno cuando hace una tarea a ustedes les pasa como abogados a nosotros nos pasa cuando resolvemos los litigios uno tiene que dar una respuesta ustedes a sus clientes a sus mandantes nosotros a ustedes y la respuesta se tiene que poder sostener no en las emociones a nosotros no nos toca trabajar con las emociones en esa tarea del cliente o del fallo a nosotros nos toca dar una respuesta y la respuesta tiene que ser lo más objetiva que nuestra subjetividad nos permita entonces de esa forma abordo yo mi emocionalidad y la de las audiencias con esas pequeñas cosas que voy como quien dice descomprimiendo ahora cuando me toca actuar como juez conciliador que es en la etapa de la conciliación que nosotros las tomamos nosotros los jueces a las conciliaciones en el colegiado el marco es distinto porque ahí uno simplemente va a escuchar a las partes entonces yo les permito que digan lo que quieran en la medida que no se falten el respeto porque es una conciliación y a veces lo catártico sirve justamente para que lo que decía Edgardo recién para que el conflicto baje un poco esa escalada y se pueda armar una solución y siempre les digo a las partes que la mejor solución no al litigio pero si al conflicto base ellos llevan al tribunal es la que ellos puedan arbitrar porque nadie se las impone porque la trabajan ellos claro a veces se logra y otras veces no se logra y entonces sigue el juicio pero la función y la emocionalidad en un caso y en otro es diferente a pesar de haber una misma persona que puede conducir el debate en una audiencia de vista de causa o que puede conducir de alguna manera la conciliación por supuesto siempre el marco de respeto no se discute eso está obviamente sobreentendido el marco de respeto es un sine qua non la emocionalidad de las partes se permite pero dentro del marco de respeto y bueno esa es mi contribución para explicarles a ustedes cómo trabajo yo la emocionalidad y no es que quiera faltar el respeto a mis colegas a quienes me hubiera encantado escuchar pero le avisé a la doctora ayer que lamentablemente soy un desastre con las fechas y tengo a las tres un compromiso tomado antes así que me disculpan por favor gracias perdón tengo que hacer algo con la cabeza bueno muchas gracias al colegio al instituto por invitarme para mí es un momento muy placentero más allá de lo que internamente esté viviendo pero la motivación está dada por quienes invitan gente que quiero mucho y considero amiga y obviamente por quienes me están acompañando acá yo vengo a escucharlos más que nada en un lugar preferencial de escucharlos tanto al doctor Bonomeli como bueno alguien que para mí es un referente que es el doctor Ariza yo este tema me parece muy lindo comparto la cuestión histórica o los elementos históricos que trajo el doctor Bonomeli hago una una idea de referencia de los tiempos que vivimos en la actualidad y la palabra tiempo es muy particular para todos nosotros y nosotras y hoy el tiempo es una unidad de medida que más allá que podemos decir horas segundos minutos la sensación de cada uno de nosotros mide el tiempo podríamos dar un montón de ejemplo de cuando parece que pasa más rápido el tiempo o no pasa nunca como contaba el doctor Bonomeli mirando el partido queríamos que hacer el gol y parecía que iba rapidísimo y que no lo íbamos a poder empatar por ejemplo pero en esta cuestión de la rapidez de cómo se viven y las sensaciones del momento actual creo que lo interesante por la temática planteada es disparar algunas preguntas y creo que nos preocupa es el tema de la decisión cómo se decide qué factores influyen al momento de decidir yo no soy juez pero sí por ejemplo en el cargo actual que tengo al momento de decidir una defensa o no o pensar a quién tengo que escribir para ver cómo puede resolver esta situación entonces me pregunto siendo el tiempo y la decisión cuánto tiempo demoramos en tomar una decisión un ejemplo muy común que seguramente compartimos todas y todos cuánto tiempo nos dimos cuenta en que tal profesor es bueno o malo o si nos gusta su clase o no nos gusta su clase cuánto tiempo les llegó a darse cuenta si les gusta lo que estamos diciendo o no o lo están debatiendo todavía para llegar a la decisión final hay una frase que es dura y en una cuestión que estoy presentando en un trabajo que dice así dice la sentencia es primero el juicio vendrá después esto está escrito en Alicia en el País de las Maravillas tiene esta frase y es una frase muy dura pero va muy íntimamente con lo que a mí me parece que nos preocupa o particularmente que es el momento la génesis el momento primario donde tenemos que tomar una decisión en algo refería al doctor Bonomeli algunas cuestiones que me parece que plantea un problema y que creo que la gran preocupación que podría darse en la decisión es que quien tome la decisión sea arbitrario o arbitraria una decisión arbitraria por eso el primer argumento que me parece súper interesante es científico y a quien tomo como argumento científico a alguien que yo leo mucho lo sigo bastante cada vez que tengo la oportunidad lo voy a ver que es Stanislaus Barrag Stanislaus Barrag el libro que lo hizo conocido se llama Agilmente él en su historia personal cuenta que fue a trabajar a Harvard y estando allá en el momento de elección de docentes entre todos los docentes elegido el mejor docente de la universidad tal punto llega en su carrera profesional que consigue lo que toda su vida soñó que era un cargo permanente teniendo el cargo más alto en la universidad al llegar a conseguir lo que él quería su cuerpo le empieza a manifestar lo contrario particularmente lo primero que le pasa es que se le cae el pelo no puede dormir termina renunciando y viene a la Argentina y escribe el libro hay un montón de anécdotas de contarlo pero este científico en su libro determina particularmente un elemento muy claro que es científico que nos describe cómo somos analizando nuestro cerebro y que es algo que no podemos negar que es cómo somos los humanos hombres y mujeres y nos determina que somos iguales en que hay un porcentaje de emocionalidad en nuestro ser y un porcentaje de racionalidad y en ese ser que somos la emocionalidad predomina mucho más que la racionalidad entonces ese es un argumento científico que no podemos dejar de lado y que va a estar determinado al momento de cuando vamos a tomar una decisión un segundo argumento es un argumento normativo y acá quiero traer muy brevemente el código de ética iberoamericano ¿por qué lo traigo? porque grandes partes de mi vida toda mi vida está llevada por las cuestiones éticas la cátedra el trabajo los amigos y en este código en las personas que tienen que tomar las decisiones las determina con algunos elementos que no pueden pasar cosas como decía la doctora Varela y en los artículos propiamente por ejemplo dice que al momento de decidir quien decide tiene que dar razones jurídicamente válidas ordenadas y claras tiene que haber una unidad entre hechos y derechos deben mencionarlo y tiene que hacer esa descripción del hecho con un rigor analítico todas estas particularidades normativas están determinadas justamente para evitar una arbitrariedad entonces parecería parecería que las razones jurídicamente válidas los elementos de hecho y de derecho contraerían en un primer momento al elemento científico en esto muy brevemente cito acá al doctor Ariza en un extracto que saqué que justamente determina la capacidad de quien tiene que decidir que se ve la individualidad del sujeto en la posibilidad de unificar o de traer circunstanciadamente el hecho al momento de terminar la norma entonces ahí empieza a estar este desafío de las emociones y las decisiones un tercer elemento que es el filosófico muy muy abrocha gorda como dice el profesor Vigo podemos dividir en dos grandes partes un elemento privatista en el cual siempre se dijo que desde la teoría privatista del derecho quien tenía que determinar una decisión era un mero observador y una posible idea y un positivista más protagonista en esto no voy a desarrollar la teoría de Dworkin pero Dworkin al introducir los principios genera un marco de movilización al momento de cómo vamos a poder decidir por uno o por otro y no por una regla normativa de por sí o por no y el último de los argumentos que quiero decir para hacer una idea de conclusión tiene que ver con los tecnológicos y creo que esto es algo que nos debe llamar mucho la atención y un elemento muy brevemente muy abrocha gorda traigo lo que es la inteligencia artificial hoy estamos hablando de inteligencia emocional y creo que es muy determinante poner el ojo en esta situación porque el argumento científico con el tema que estamos hablando la característica es la humanidad y hasta cuánto nos puede llegar a reemplazar en la tarea que debemos hacer por ejemplo un algoritmo que pasaría si un algoritmo toma lo que dice A toma lo que dice B y saca lo que dice D y saca el C por ejemplo en la actualidad pasa no sé si lo sabían pero hay un sistema informático de inteligencia artificial para poder resolver cuestiones mejor conocido como Prometea en la ciudad de Buenos Aires ahora lo que posiblemente se discute en estas situaciones tiene que ver con qué decisiones puede resolver un algoritmo de inteligencia artificial por ejemplo lo ha determinado en cuestiones netamente ejecutivas han determinado y ha mejorado ¿por qué? porque eran maniobras repetitivas en los cuales se le puede determinar un algoritmo que diga pasó esto y lo otro y puedo resolver de determinada manera y no es necesario más que la información cargada para poder resolver ¿cuántas veces se pide en el tiempo que empecé a hablar adelante al principio que se resuelva rápido y muchas veces el tiempo que se utiliza para resolver tiene que ver con cosas que pudieron haber estado resueltas de antemano como ser por ejemplo el control de la identidad poca y un montón de otras situaciones entonces yo entiendo que la decisión claramente va a estar determinada por elementos emocionales hay veces que el miedo la tradición él siempre se hizo así preocupa ¿para qué? para que una sentencia no sea arbitraria pero si empezamos a reconocernos empezamos a trabajar realmente con lo que nosotros somos con parámetros de control como estábamos diciendo fantástico el tema de valores claramente podemos llegar a una sentencia que sea más sincera que sea más acorde al tiempo que sea muchísimo más útil y que también el operador que tiene que tomar una decisión como bien contaba la doctora esa carga emocional sea que nos permita vivir por ejemplo mucho más felices mucho más acorde mucho más a gusto con la tarea que tenemos que hacer porque el momento de decidir humanamente como nos pasa a todos y a todas es una tarea difícil pero en esa tarea difícil la situación de no reconocer lo que naturalmente o sea lo que humanamente somos es como que es negarse entonces creo que es un campo a estudiar a avanzar pero a tenerlo presente porque en muchas situaciones y cierro con esto hablaré un montón me acuerdo del profesor Alvarado en su maestría cuando él siempre decía cómo un juez puede llegar al momento excelente para poder encontrar el momento justo para decidir y él hacía alusión a que cómo tiene que estar una persona para poder romper con su mano una hoja al momento de preparar el té entonces vos querés preparar el té y querés romper la hoja de té para que el té te salga perfecto tenés que tener una tranquilidad para poder romper esa hoja para que salga perfecto y asimilaba esa situación para poder estar en plena tranquilidad digamos emocional al momento de tomar una decisión por eso creo que son desafíos celebro que propongamos estos temas y que creo que tenemos un largo camino porque también en esta tarea el valor humano es determinado muchas gracias bueno muy buenas tardes la verdad que agradezco la invitación que me formuló la presidenta del instituto y en particular agradecer el compartir este panel con los colegas con la doctora Varela a quienes he escuchado con mucho interés y me voy a valer de algunas de las ideas que ya fueron expresadas algunas consideraciones previas me llevan a decir que causa cierta perplejidad que tengamos que que tengamos o ganarle un lugar a algo tan connotado con la personalidad y con el carácter humano del desenvolvimiento de la justicia como son las emociones y los sentimientos y causa perplejidad que no tengamos un lugar analizado y que la teoría no recoja esta dimensión por eso si esta es una empresa de rescate de lo humano vaya importancia la del instituto y vaya un poco el aval de la historia del derecho y también de la gestión de los conflictos que en determinado momento dieron cuenta de qué de qué pasaba con los humanos que decidían conflictos humanos pero en alguna etapa de la filosofía moderna el desborde del racionalismo llevó a que todo esto quede concebido a partir de conceptos más abstractos y nuestra propia labor y también la elaboración de la ciencia jurídica marginen o intenten marginar estos aspectos que en rigor de verdad desbordan por todos lados como si estuviésemos bajando por un rápido de montaña y en primer lugar me parece bueno hacer alguna referencia porque los ejemplos serían por favor los ejemplos serían interminables pero me resultan algunos que vale la pena destacarlos en el código de Vélez en el artículo 515 cuando enumeraba las obligaciones naturales decía que de las obligaciones naturales bueno algunas que fueron adoptadas por error serían obligaciones naturales pero también las que se debieron a la malicia del juez y esto es una herencia que tomó Vélez proveniente de las leyes de partidas pero denota que hay una posibilidad de que el juez sea desbordado por las emociones en lo que constituye una negación del núcleo de la tarea judicial atribuyéndole el resultado de la decisión a su enquina a su idea de dar una respuesta retributiva a alguna de las partes en lugar de establecer la regla del caso y esa solución la transforma el codificador en una obligación natural vemos que en un libro de Ian McEwan que se llama La ley del menor bueno como en tantas obras de la literatura pero aquí en particular la protagonista era una jueza de un superior tribunal alemán especializada en conflictos de familia tiene que tomar ella una determinación respecto de un menor que formaba parte de una familia con una creencia religiosa que se negaba a la transfusión y el menor estaba afectado por una enfermedad y consecuentemente se presenta esta disyuntiva la jueza estaba justo en el momento en el que atravesaba una crisis matrimonial prácticamente una ruptura temporaria o no pero era una conmoción en su vida entonces asiste a la institución médica a escuchar a conversar con el niño y a compenetrarse con la realidad familiar y a tratar de comprender también a esos fundamentos religiosos quizá nosotros una situación como esta y tratándose de un niño diríamos la regla es mucho más simple más allá de las elaboraciones pero aquí se pasa todo un recorrido por la emocionalidad por los interrogantes filosóficos y todo el camino que lleva la decisión dedicada a esa novela y tenemos muy a mano como a veces cuando cambiamos la mirada del quehacer jurídico como es inevitable la contracara que podríamos llamarlo el otro lado de lo cotidiano está este emprendimiento que ha desarrollado un colega de nuestro tribunal que consiste en la teatralización de ciertos conflictos que se producen específicamente los juegos de familia en las defensorías como lo decía Edgardo que son terrenos en los que la emocionalidad parece a flor de piel en la obra cuánto tiempo es un tiempito que llevó adelante el doctor Molina y que se ha interpretado en cantidad de situaciones todo parece ser emoción y es más una emoción que compromete que compromete con los conflictos en donde podemos decir se logra advertir que las emociones de la realidad del conflicto de la realidad de la vida tornan hasta cierto punto relativo el alcance en el caso de la regla jurídica produce como este efecto paradojal que no es que la regla jurídica se relativice sino que de algún modo se contextualiza y a veces esto nos habla de una limitada fuerza reguladora de una regla normativa general para determinadas situaciones de conflictividad que es lo que la obra refleja si miramos un poco para atrás podemos hacer un salto a lo que fue la etapa de la filosofía de la ilustración y del racionalismo que derivó en la manera de entender el que hacer jurídico a partir de las codificaciones nos remontamos a los antiguos y como ellos vieron que el conflicto era una una puja y esto se desarrolló con una sólida exquisita formación en materia argumentativa la retórica clásica muy claramente sabía que no sólo se convence con la razón sino en particular con la emoción pero esto que lo marcamos como una referencia histórica las abogadas y los abogados lo saben cotidianamente y lo utilizan todos los días porque así como la doctora Varela destacaba que los tribunales colegiados de responsabilidad extracontractual tienen la oralidad y cotidianamente se celebran audiencias orales en los tribunales de familia la oralidad se impuso en todo el fuero civil y comercial y los abogados y las abogadas saben que el modo de ganar la atención el crédito de ser escuchados y de impresionar y de dejar grabado en quien tiene que tomar una decisión aquello que es relevante es apelar a la emoción y no se vacila sino que se elaboran estrategias muy finas muy pensadas para ver cómo se llega a la emoción del juez esta es una moneda de todos los días en lo cotidiano por más que no que no tenga un lugar en ningún código procesal y esto evidentemente constituye un quehacer que como bien lo dijo Edgardo no no tiene solo que ver con el resultado con la sentencia tiene que ver a mi modo de ver también con muchísima relevancia en el desenvolvimiento de todo el conflicto en el en el proceso porque cuando tenemos conflictos que queman la emocionalidad se desenvuelve a lo largo de todo el proceso y es una emocionalidad que no impacta solo en el juez sino que es puesta en juego con factores lícitos con excesos con marchas con contramarchas que a veces están en un lugar estratégico a veces la emocionalidad se da en situaciones de audiencias emerge no tan casualmente a veces es puesta en juego por las partes y entonces las partes que acarrean un conflicto familiar hablan a los jueces y a los juezas desde lo profundo desde esa necesidad de que alguien lo escuche y uno sabe y detecta a partir de eso que es un momento de verdad en su vida esa intervención que tiene está hablando una figura una figura que entiende como imparcial que entiende que va a poder poner fin al conflicto y descarga esa necesidad de expresar lo que aconteció y lo que entiende que es injusto y lo que espera a veces esos momentos derivan en situaciones muy difíciles de manejar la emocionalidad espontáneamente generada o programada en las audiencias requiere de quien tiene que conducir el proceso de observar cuáles son las posibilidades para gestionar esa carga emotiva ahí no hay muchas posibilidades de ponerse a prueba como lo decía Mariano así es espontaneidad es la la dosis del ejercicio moderado respetuoso pero firme de la autoridad con el escenario no predecible de lo estratégico que se va definiendo a partir de una puja discursiva y en esa puja discursiva los roles determinan que la jueza o el juez tiene esta posibilidad de ordenar la palabra pero el juez ahí tiene que ver como y la jueza como sale airoso de la disputa ningún código procesal nos va a resolver la manera de superar esa eclosión emocional así un poco nos guiamos con las reglas de las disputas discursivas a lo largo del proceso con lo cual estos son factores llamémosle funcionales regulares previsibles de influencia de la emocionalidad en quien tiene que tomar una decisión después están los otros y la verdad que tengo la obligación de mencionarlos los que son disfuncionales los que son irregulares pero que también existen la presión la amenaza que proviene muchas veces de factores externos pero que se sabe que en un asunto en particular pueden complejizar la toma de una decisión el conflicto que se hace difícil para el magistrado para la magistrada en su gestión por inconvenientes varios por inconvenientes varios pero a veces con la con la estratégica manera de generar el condicionamiento en quien tiene que tomar la decisión y esto evidentemente requiere establecer que en ese manejo de la emocionalidad que tiene que hacer quien arriba la toma de la decisión no siempre se sale airoso y que la tarea no es precisamente una cuenta matemática sino requiere muchas veces de estrategias que el encuentro de hoy debería dejar un poco señaladas como puntos explícitamente a cubrir a fortalecer desde los espacios judiciales y en particular desde las organizaciones de juezas de jueces de funcionarios y de funcionarias tenemos alguna experiencia en estas crisis que tienen su importante costado emocional esa tarea es un poco la construcción de una red de contención a veces esas esas crisis derivan de factores propios de la labor pero que inciden situaciones referidas a provisionalidad de los nombramientos situaciones internas que a veces no tienen que ver exclusivamente con las partes intervinientes que tienen sus intereses sino que puede haber un clima unas condiciones que hagan al debilitamiento emocional de la persona me parece importante ir vinculando el aspecto de lo emocional que estamos viendo que es un aspecto sustantivo de la tarea cotidiana no puede no estar involucrado en el quehacer de todos los días para establecer algunas algunos puntos de contacto hizo referencia aquí el querido Ariel a lo que tiene que ver con la ética judicial y la ética judicial como él bien lo dijo refiere aspectos nucleares de la decisión pero refiere a mucho más en donde lo emocional cumple un papel determinante porque la ética judicial nos presenta un modelo llamémosle deontológico de persona juez jueza a a tomar como como imagen y alcanzar y alcanzar y entre estas características descriptivas está la relación con los colegas está la dedicación está el modo de vincularse con los profesionales del derecho está la conducta y la vida privada aspectos que tienen directamente que ver con lo emocional por eso sabemos que los códigos de ética que marcan este objetivo descansan en un en una concepción de lo emocional equilibrada en una concepción respetuosa del trato en en un modo de conducirse ante las dificultades ante el conflicto como esa imagen que se espera del juez que pueda contener que no incurra en una respuesta desmedida pese a que lo estén agrediendo entonces los códigos de ética de alguna manera reflejan aquello que es necesario también considerar como la contracara de una manera contenida controlada de desenvolver las emociones pero en lo cotidiano esa idealidad de los códigos de ética se enfrenta a lo que es justamente la alteración y las circunstancias que pueden no coadyuvar a que ese modelo ideal se logre sabemos que juezas y jueces aspiran como regla como norma a esos modelos de relación sabemos que abrimos un despacho y esperamos una posibilidad de comunicación traspasamos una puerta y esperamos una respuesta razonable pero a veces no está esa es la contracara que tenemos que ver que esto no es un tema accesorio del funcionamiento de los sistemas tema que hace concretamente a la a la contundencia y a la calidad de la respuesta judicial y de la convivencia de la comunidad jurídica en sí misma que nos corresponde en conjunto fortalecer no puede ser un interrogante que no mencionemos como la tarea de desenvolver con las emociones y con las reglas que hacen a la imparcialidad a la bilateralidad todo el proceso y llegar a la toma de la decisión aún circunstancias en circunstancias de depresión como los contextos hacen que la emocionalidad se desequilibre y que esos desequilibrios conduzcan a problemas de salud y este es un aspecto directamente vinculado con el desenvolvimiento de nuestras tareas de operadores de los sistemas que tampoco está suficientemente enfocado hay algunos sistemas judiciales que si han tomado el toro por las astas si han mirado de manera más profunda esta dimensión y es el caso de Brasil allí el Consejo Nacional de Justicia ha promovido en el año 2015 un estudio sobre la salud de los magistrados poniendo el acento en determinados parámetros de enfermedades tasadas y también poniendo el acento en algunas encuestas los resultados son verdaderamente alarmantes cuando los vemos reflejados así pero en el año 2021 efectuaron la encuesta de los operadores judiciales después de la pandemia y cuál era la sensación respecto de la modificación de los cambios de las condiciones de trabajo de los sentimientos de ansiedad de los problemas de insomnio de la idea de angustia y hay que ver los índices superiores al 50% en donde se registran preocupaciones respecto de cómo está el sistema de salud mental de los operadores en parte afectado en parte dando señales de preocupación esa dimensión es también otro aspecto de la dimensión emocional que no es sólo la que juega individualmente en un caso indudablemente lo que lo que señaló Mariana es realmente destacable cuando determinados casos por sus características logran impactar en un sentido y en una carga emocional respecto de una decisión que tratamos por supuesto de poner en su lugar para basar la decisión con objetividad en la prueba producida y desde luego en los principios y en las normas que rigen el caso pero también tenemos que dejar señalado que la norma y los principios no constituyen fórmulas cerradas de funcionamiento del sistema muchas veces a partir de la idea de valores como lo dijo Edgardo también a partir de que no todos son iguales frente al derecho y que hay determinados principios que obligan a un restablecimiento de situaciones esa mirada lleva a que desde la decisión judicial se tomen criterios interpretativos o incidencia del alcance de principios que puedan dar respuesta a una situación concreta hay aspectos que merecen tener incidencia jurídica y otros aspectos que pueden hacer una realidad del caso en donde uno no puede caer por supuesto en un particularismo que no se adecue a la generalidad del sistema quiero dejar sentado que hay muchos temas a partir de los cuales esta invitación esta intervención me llevó a pensar hacer una recorrida y por supuesto que pensé en la capacitación y claro que este es un tema que determinadas organizaciones judiciales de otros sistemas del mundo dedican a la reflexión pero la reflexión grupal a la reflexión con los grupos de trabajo por ejemplo la escuela judicial del poder judicial de Costa Rica tiene la técnica que tiene su inmenso impacto emocional y y conductal en lo que se refiere a cómo se empieza el día del trabajo a empezar vamos a poner a las 7 de la mañana con una pastilla que viene en un video preparada por la escuela judicial con los funcionarios con el juez a reflexionar 5-7 minutos sobre lo que es la vocación de servicio entonces hablar tirar algunas ideas hacer de disparador de ideas y empezar el día reflexionando sobre el sentido que puede tener o no la vocación de servicio constituye una instancia de intercambio puede dar lugar a contramiradas pero tener presente algo que indudablemente fortalece esa tarea con lo cual quiero decir los espacios de formación pueden dar un aporte incluso ser un ámbito apropiado para la detección de aquellas situaciones que generan crisis emocionales o situaciones concretas que también se presentan frecuentemente y que a veces quedan en el ámbito interno del tribunal el otro remedio que es muy importante remedio por lo menos intento de estrategia de abordaje lo constituyen las tareas de las asociaciones de los colegios de los colegas en el acompañamiento y en no dejar esas situaciones de emocionalidad más agudizadas abandonadas a la suerte de quien le toca atravesarlas quedaría por plantear meramente como anticiparnos a estas situaciones de emocionalidad en los procesos de selección es muy difícil porque son instancias de evaluación muy cortas muy complejas hay un examen psicotécnico que se realiza y que ya de por sí es generador de muchas incertidumbres con lo cual también digamos que este plano es difícil de valorar pero que también en lugar de una valoración se podrían proponer instancias de conversación de formación grupal para ir siendo consecuentes con lo que después tenemos que hacer con nuestras emociones con los vaivenes con las presiones y con las crisis a lo largo del desenvolvimiento de nuestras funciones bueno muchas gracias por la invitación bien Bien, yo voy a contestar un poco por el track histórico de haber pasado por familia, distrito y daños un poco, la primera cuestión que les quería contar era que es muy raro que el juez escuche solo al niño sin el defensor, creo que obviamente es complejo, obviamente que por lo menos de lo que yo entiendo de familia, los conflictos de familia en realidad no se resuelven sino que se gestionan que es totalmente distinto, nada perdura, todo es mutable, todo es cambiable como dicen, lo que hoy encanta, mañana espanta, entonces a este hoy se lo lleva a la mamá porque tal cosa, la mamá tiene ese problema, dáselo al papá, el papá tiene un problema peor bueno, entonces se lo lleva a la abuela, o sea, obviamente que no es difícil, que no es fácil y es muy difícil saber cuál es y cómo cumplir este superior interés del niño que tenemos impuesto por la ley provincial, nacional y los tratados, obviamente que la emocionalidad está, por eso yo cuando empezamos la charla dije, bueno, el resto de los fueros se trabaja con material caliente en familia es material radioactivo, obviamente que esa es la gran preocupación y la gran ventaja en algún punto que nada se resuelve para siempre, es decir, las cuotas no son para siempre la situación de los niños no son las mismas, la cosa se va modificando para que justamente para armar un poco el traje a medida de lo mejor para ese niño en la circunstancia de su familia, del poder judicial, de la intervención de los abogados del defensor o de lo quien fuera, por supuesto que en todo ese proceso hay emocionalidad de parte de todos, el tema es tratar de un poco lo que decíamos antes todos vamos a tener alguna emoción, el tema es cómo manejamos, no es no sentir es, bueno, en este punto esto que estoy sintiendo no me puede tapar esto otro es como si, lo que decíamos, un poco de una especie de control o gestión racional de esas emociones, porque si no vamos a algo un poco más irracional y una cosa que quería aclarar, que me olvidé de decirlo antes que hay, con respecto al conflicto, hay un autor que me pareció muy simpático lo que decía, que habla del efecto anestésico del conflicto ¿qué sería esto del efecto anestésico del conflicto? que es un poco como la curva de Pareto, es decir, tenemos un lío, lo aguantamos tenemos dos líos, lo aguantamos, tenemos tres, pero llega un momento que ya excedido por los niveles de tolerancia de conflicto pasamos a anestesia, ya no lo puedo soportar más entonces no me importa nada, sería el efecto sería la contracara de la escalada del conflicto es decir, bueno, tengo tantos conflictos que ya los resolviste, así como hiciste no me importa más ningún conflicto entonces esto también suele suceder muchas veces por desbordes o calculo que los profesionales también nos vemos tan desbordados que decís, bueno, llega un momento que ya bajo la persiana, no puedo soportar más un lío más porque tengo conflicto en mi casa, en el tribunal acá, allá, 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 bueno pum, efecto anestésico que es una especie de cuestión casi de supervivencia como está planteado por este autor entonces, bueno bajo la persiana por una cuestión de supervivencia no hago nada me quedo en este lugar de protección y después voy saliendo voy encarando el conflicto como pueda no sé si hay alguna otra pregunta bueno, muchas gracias gracias a todos no sé si hay alguna pregunta para el doctor no sé si hay alguna cosa no sé si hay alguna cosa Lado. Lado. Sí, yo le haría una pequeña, complementando un poco lo que usted dice, me parece a mí que en realidad, un poco lo que decía la doctora Varela también, hay una subjetividad, que no quiere decir que no sea imparcial, que no quiere decir que no sea objetivo, quiere decir que es la mirada de ese juez con, como usted dice, con ese imaginario, con su carga, sus paradigmas, etcétera, que da la respuesta a este caso. O sea, como bien nos decíamos, somos sujetos, somos emocionales, esto del famoso sujeto sujetado, claro, somos todos sujetos, entonces no hay una máquina, como nos decía el compañero, de inteligencia artificial, que le hacemos el arbolado y apretamos un botón y ponemos, bueno, choque, divorcio, lo que sea, y sale. Es decir, bueno, justamente ahí está donde, a mi criterio, hay que rescatar la justicia, pero desde la faz humana, justamente, y si no me gusta la mirada subjetiva, claro que sí, porque es desde ese sujeto, juez, gracias a Dios, y no desde una máquina, que me da la posible respuesta, pues tenemos, bueno, las posibilidades de recurrir a la Cámara, a la Corte, a la Interamericana, a lo que ustedes quieran. Agrego que hay un punto en el que la subjetividad encuentra una posibilidad de control, que es el de la fundamentación. Y en la fundamentación y en la argumentación de los contenidos de las decisiones, es donde también se pone a prueba ese equilibrio que el juez tiene que hacer entre una mirada, que por más que el juez intuya cómo ocurrió el caso, si no está aprobado, lamentamos que la solución no condiga con su idea de la solución justa, pero es una decisión que hay que tomar. Hay que decir también que en la ciencia procesal de los últimos años está ganando mucho terreno una idea de tener estándares de valoración probatoria en lo que tiene que ver con los hechos, con la base fáctica, que es la clave del desenvolvimiento de nuestra tarea. Y en este punto hay un gran avance en materia de criterios de verosimilitud, de demostración, con estudios muy técnicos respecto de cuáles son esos estándares de valoración probatoria. Con lo cual, estos son mínimos que hacen que la emoción pasará a través de estos argumentos, pero en los argumentos se juega el control. Esa era la idea de este sujeto. O sea, si el doctor Ariza hace un voto, son los argumentos del doctor Ariza, que probablemente pueden ser compartidos o no por el resto de los integrantes de la sala, pero bueno, es subjetivo. Y no está mal que así lo sea. Porque justamente, eso no quiere decir que deje de ser imparcial, eso no quiere decir que deje de ser imparcial, eso no quiere decir que no sea objetivo, eso quiere decir que es ese sujeto con su imaginario, su forma de ver, su concepción sobre el derecho, etcétera, etcétera, interprete las normas, valore la actividad procesal, pondere la prueba y le dé esta solución. Por eso reitero, gracias a Dios, no es una máquina como nos decía el compañero Ariel, en el cual cargamos todo un arbolado de cosas, que probablemente para cuestiones administrativas sean fantásticas, pero a mí me parece que es la misma diferencia. Si queremos ir al gimnasio, nos compramos una remera en una casa de deportes, pero por lo menos los hombres, si queremos un traje, es mejor el traje a medida, por lejos. Que van a tener todas las particularidades de nuestro cuerpo y de nuestro caso puestas ahí, y va a ser la solución justa a medida de lo que necesitamos. Doctor. Ay, bueno, no, sí, sí, atravesado por la emoción. Sí, entiendo que la emoción, yo traté de hacer algo muy resumido, yo estoy en este momento presentando una tesis para probar una maestría que habla acerca de la intuición. Por eso me preocupa mucho, como decía, la génesis de la decisión. Me pareció súper destacado un punto que tiene que ver con lo que decía el doctor Ariza, que tiene que ver con el momento de elegir a las personas, y todo el análisis que se puede llegar a dar, que es otro tema a analizar, si alcanza para poder determinar que la persona que va a tener que tomar decisiones determinantes y afrontar conflictos graves, se encuentre emocionalmente hábil y con todas las condiciones necesarias para poder hacerlo. Y también una posible idea de que al momento de llegar sea la persona indicada, pero cómo el propio sistema puede ir influyendo emocionalmente para que, como bien decía el doctor, en los parámetros de enfermedad, quienes toman las decisiones terminen rebajando su salud por lo que implica en sí. No sé si decir un trabajo, porque lo sé de los que comparto acá, es algo más que un trabajo, es una pasión que gusta, pero con una carga emocional muy muy fuerte. Por eso me parece que tiene un montón de aristas para resolverlo, sí preocupa, porque traigo lo de la máquina, porque hay un montón de noticias, no sé si lo ven, pero dicen cuáles son las profesiones a futuro que van a desaparecer. Y bueno, lo nuestro no está entre el top five, pero le digo que viene cerca. Entonces creo que el valor humano y lo emocional hoy en día tiene que tener un valor determinante porque no es la máquina, no lo tiene. No hay forma de programar esta sensibilidad que dijo la doctora al momento de entender que un chico o chica de la edad que tenía sufrió el accidente y está pasando. Brevemente, hoy tuve una audiencia penal por un abuso sexual de un padre con su hija de dos años. Entonces, ¿y cómo hay que ponerse en esas situaciones? En materia de familia, pero yo que estoy trabajando en lo penal, tiene mucha carga emocional. Y el sustrato, el fondo, sí, tal cual, exactamente. Por eso, entonces, creo que esto nos debe plantear un interesante desafío para tomar una aposta y seguir avanzando en el tema, derribando mitos, derribando mitos y por sobre todas las cosas con una cuestión que tiene que ver muchas veces con el miedo frente a la seguridad. Y creo que hoy, con personas como tenemos acá adelante, en este caso los doctores, da esa tranquilidad de poder manejar la solvencia de garantía constitucional con elementos de sentimientos, de subjetividad, para garantizar una sentencia que va con lo justo, que va con la equidad, que va pegada a la norma y que respeta los principios. Se me presentó una dificultad imprevista, con lo cual quería disculparme, y particularmente, doctor, con no poder quedarme, porque tengo que atender una urgencia. Así que, bueno, para mí ha sido realmente un gusto y un desafío tener que poner en correlación todo lo que ustedes proponen con algunas miradas, medias esquemáticas que solemos tener. Nos han dado un sacudón. Buenas tardes, gracias por la invitación. Muy breve, muy breve. porque pareciera que hubiéramos hilvanado esta charla, porque yo le voy a poner el colofón viendo el tema emocional desde el abogado. Entonces, en virtud de lo que decía el doctor Ariza, lo que dijo mi amigo, mi amigo sobre todo, Ariel Catani, el doctor Bonomeli, otro buen amigo de muchos años, tenemos que cambiar el cerebro del abogado tradicional. El abogado tradicional no va más. ¿Por qué? Porque el abogado tradicional, lo único que enfoca su vida y ejercicio profesional es, yo tengo los conocimientos técnicos jurídicos para litigar, para llevar adelante una causa, materia laboral, familia, civil en general, tributario, administrativo, lo que fue. Pero tiene un desprendimiento casi ancestral de lo que son las emociones, no las considera. Y si en algún momento lo consideró, su cerebro de abogado tradicional significa que es un mero gaje del oficio. Y si me peleo con el cliente, y bueno, ¿qué va a hacer? Son cosas que ocurren en la profesión. Trataremos de sobrellevarlo como podemos. Total, a este no lo atiendo más, no lo veo más. Y no es así. ¿Por qué no es así? ¿Por qué esa imagen de cerebro de abogado tradicional me condiciona a hacerme una serie de preguntas? A ver, dice el abogado tradicional, ¿para qué me sirven las emociones? ¿No es suficiente que resuelva el asunto jurídico conforme se me plantea? ¿O dejando lo mejor parado la posición del cliente frente al pleito? Y tenía que pagar 15, yo le dije pagar 5, el tipo se llevó 10.000 mangos en el bolsillo. Está hecho. Y otra, ¿qué me importa lo que sienta el cliente? Vuelvo otra vez a lo que dije. Las emociones negativas son parte del ejercicio profesional. Y no es así. Desde el año 1990, antes de Daniel Goleman, que irrumpe en el mundo psicológico con el tema de la inteligencia emocional, en los años 90, Salovey y Mayers determinan algo. Son dos profesores. No son abogados, no son médicos. Profesores, con una amplia estructura pedagógica. ¿Qué dicen? No, 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 esto no es así. Las habilidades emocionales influyen sobre las habilidades técnicas. Pero la emocional influye más sobre la habilidad técnica que la técnica sobre lo emocional. Y más todavía. Quien posee buenas habilidades emocionales puede beneficiar sus habilidades intelectuales. ¿Cómo? Y porque dice hay un principio de inteligencia emocional y ahí empiezan a acomodar estos términos y tiran una definición. No me gusta hablar de definiciones porque las definiciones encajonan. Los conceptos son amplios y los conceptos se pueden discutir. Las definiciones un poco que te marcan una pauta a la cual hay que aferrarse. Y bueno, no me gusta aferrarme a ninguna pauta. Pero dicen, lo voy a leer porque tiene un término y una digresión después de conceptos muy importantes. Una forma de inteligencia social que implica, la inteligencia emocional, que implica la habilidad de controlar los sentimientos y las emociones de uno mismo y de los demás. Con el fin de, acá está el término, discriminar toda la información y emplearla con el objetivo de guiar nuestro pensamiento y acción. discrimino para guiar. Por lo tanto, se trataría, en principio, de disponer de habilidades, ¿para qué? Para reconocer, comprender, generar y gestionar las emociones. Tanto para resolver un problema como para regular nuestro propio comportamiento. Entonces, hay tres preguntas que me llevan a que la inteligencia emocional es lo que nosotros estamos necesitando aplicar en estos momentos. Primero, ¿por qué es importante la inteligencia emocional para el abogado? Es importante para el abogado la inteligencia emocional porque nosotros estamos en permanente contacto con terceras personas. Operadores del derecho, compañeros de facultad, colegas, la gente que se desempeña dentro de la administración de justicia con la cual estamos interactuando todos los días. Entonces, tenemos que incentivar nuestras habilidades emocionales para poder tener listas nuestras habilidades intelectuales. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que perfilar, como dicen los estadounidenses, ¿cuál es el perfil? ¿Cuál es el perfil de un abogado medianamente entrenado en inteligencia emocional? Y fíjense si no seríamos aquellos que llevan a los operadores del derecho gran parte de la solución de todas las inquietudes que ellos han tirado acá arriba del tapete. Sabe identificar los valores y necesidades de los clientes y responder adecuadamente. Es consciente y sabe manejar sus sentimientos y emociones, los propios y la de los demás. Es más proclive a escuchar y a emplear el feedback. ¿Y qué es el feedback? Urgentemente me metí en el doctor Google y me desazné. El feedback es la recepción de un mensaje. Yo emito un mensaje, lo recepciona otra persona, recibo el mensaje y ahí actúa el feedback. Puede que reciba un mensaje que no está de acuerdo con el que yo estoy emitiendo. Y entonces el feedback significa mi capacidad de poder adaptar medianamente aquel mensaje que no cayó muy bien en mi receptor con uno ahora que sí puede morigerar algunas situaciones que pueden incurrir o en una aspereza que puede dejar algún tipo de resquemor. Oír fundamentalmente. Las decisiones son seguras y fiables. Porque si escucho bien puedo brindar una decisión acorde a la situación que me está tocando entender. Saber transmitir decisiones impopulares tanto para un cliente como para un grupo de profesionales que está interactuando conmigo. No es fácil decirle a alguien perdimos el juicio. Tenemos una sentencia en contra. Ahí entramos a valorar el tema de las emociones de la sentencia y lo que genera la sentencia es la persona nuestra. Yo creo que voy a ganar pero resulta que hay algo que no logré probar que se escapó que no está suficientemente claro que no puede hacer no reviste la suficiente fuerza jurídica y puedo llegar a tener o bien una sentencia contraria o bien una sentencia admitida con controversia. Entonces, saber motivar a mis propios compañeros ante una adversidad en el ejercicio y ser con todos esos elementos un extraordinario trabajador en equipo. ya me estoy introduciendo en otro tema equipo porque creo que la profesión ahora no es para ejercerla unilateralmente es muy importante trabajar en equipo brinda más seguridad a la persona que nos viene a ver y vamos perfilando una calidad de persona líder que es lo que estamos necesitando una persona líder que colabore que agilice la productividad la participación el cooperativismo entre los miembros que estamos en el estudio cooperar de toda forma tratar de cubrir uno con otro no es una persona cualquier persona que pueda atender a alguien en el estudio tiene que estar en condiciones de poder por lo menos mínimamente evacuarle la consulta que necesita entonces nos hacemos esta pregunta la tercera y última ¿puede aprenderse la inteligencia emocional? porque para lograr todo esto tengo que aprender tengo que especializarme o por lo menos conocer otro tipo de habilidad y si se puede aprender la inteligencia emocional en Estados Unidos desde hace mucho tiempo se viene trabajando con el coaching jurídico que acá en esta sala tengo una persona que conoce muchísimo ese tema la doctora Nardiello nosotros no tenemos esas posibilidades como decíamos hoy pero es importante que de estas reuniones como dijo el doctor Arisa podamos ir elaborando alguna especie de talleres por ejemplo para ir bebiéndonos en estas cuestiones y tratar de ir perfeccionando nuestra posición frente al litigio frente al cliente y frente a los operadores judiciales creería que con una lectura pormenorizada de los materiales que tenemos por ahora podría llegar a alcanzarlo pero por ejemplo el derecho colaborativo sería un elemento muy importante para empezar para empezar a trabajar en estos temas ¿qué pasa si yo en vez de transitar todo un proceso y tener un desgaste jurisdiccional de años puedo llevar una situación medianamente conformada ante un tribunal que con una audiencia se puede llegar a solucionar? no tendríamos que esperar tanto tiempo para cobrar los honorarios no habría tanto desgaste de justicia pero hay que tener los medios adecuados y ser idóneos en el tema para poder lograr ese desarrollo profesional que me parece que desde este instituto podríamos lograrlo suficiente con esto ya no hablo más pero creería que la función nuestra fundamentalmente está en romper con esa característica del abogado tradicional yo me dedico a la parte jurídica lo demás no me importa no lo demás importa y quizás sea un condicionante para desarrollar esas habilidades emocionales que nos van a beneficiar muy mucho en nuestras habilidades intelectuales en nuestras habilidades propias como técnico jurídico u operadores del derecho muchas gracias ninguna ninguna yo no quise decir que no me importa el cliente pero sí definitivamente tratar de bajar al cliente un poco lo que dice el doctor Bentolila cuando habla de su análisis de casos y el tema de las estrategias judiciales o de las estrategias procesales a seguir un poco tampoco encaramarme en toda la este el resentimiento emocional que trae el cliente cuando viene al estudio la carga entonces con esto no digo no defender a mi cliente a nuestro cliente somos emocionales nos conocemos hace años tenemos una amistad de cuarenta y pico de años sabemos como somos nos damos las espaldas con total tranquilidad y creo hago mal en decirlo pero en mí el profesor Catania me conoce prima la honestidad y la ética por ante cualquier interés dinerario no me importa si cobro o no cobro voy a tratar de brindar lo mejor después veré qué es lo que pasa voy a a resultado pero también si uno se deja llevar por la carga emotiva podemos llegar a cometer errores entonces el cliente vamos a tratar o sea esto propende a qué a que el abogado fundamentalmente sepa escuchar y después de ahí me decimos esto sí esto no esto sí esto no concretamente estoy hablando desde nuestro despacho no de toda la máquina infernal que significa el dictado de una resolución y emociones tras emociones porque yo me imagino esta gente con dos o tres audiencias al día bueno claro 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 entonces llega un momento en que o tengo que hacer una limpieza mental o sigo corriendo con el auto y por calle por avenida Wilring me tiro al río pero hay que sacar del medio y ver sin decirle mire a mí lo suyo no me interesa saber escucharlo darle contención y después vemos con qué nos quedamos de todo eso bueno Gracias.